Estamos ahora con Fernando Cuadrado, tesorero de la Sociedad Rural Pozo del Molle. Bueno, aprovechando la visita del ministro Buzo, se hicieron acreedores de un subsidio para Sociedad Rural, ¿es así? Exactamente, el subsidio viene de parte de la provincia por la exposición que hicimos en el 2019, que después por todo el tema pandemia no hicimos más fiestas y exposiciones. Mandaron el reconocimiento de la provincia a esa exposición del 2019. ¿En ese momento eras presidente, vos? En ese momento eras presidente, sí. ¿Y en qué consiste el subsidio? ¿Cuánto es? Es un subsidio de 100.000 pesos para solventar los gastos de aquella exposición. Llega de manera positiva, muy necesaria. Exactamente, sí. Es un contexto que se ha parado mucho todo lo que hacía el rural, se paró, pero bueno, tenemos que recuperar la fiesta, tenemos que hacer algunas inversiones dentro del predio para seguir creciendo como institución. Seguramente quizás con este monto no se subsane absolutamente nada, pero quedan algunas cosas. No, no, no. Siempre, siempre ayudo, siempre es bienvenido porque, o sea, uno prioriza los sueldos primero de lo personal, pero entonces va dejando las inversiones para después y bueno, todo suma para las inversiones que van a seguir viniendo en la rural. Fernando, ¿qué se hace este año? Y ahí está el intendente y hay que preguntarle a él qué se puede hacer. Nosotros estamos dispuestos a colaborar de la parte del campo para lo que sea, como siempre, pero hay que ver las disposiciones por el tema del COVID. Bueno, ¿qué te pareció el recorrido? Bueno, siendo la única empresa que quedó en Pozo del Molle, es un honor estar acá, un gusto muy grande y verla crecer porque esto era algo tan chiquito y ahora es tan grande así, con tanta tecnología y todo y queda mucho trabajo, mucha gente trabajando acá. La plata sigue girando alrededor del Pozo del Molle, digamos que es lo que uno anhela. Así que bueno, muy contento por la invitación de Javier y Domingo para estar presente acá. Estar presente en nombre de Sociedad Rural, también, bueno, ¿ustedes participan en la entrega de leche aquí? No, no, no. En los principios entregábamos la leche de la Varencia hace muchos años atrás, pero bueno, ahora no. Ahora estoy como institución de Sociedad Rural, digamos. Representante de Sociedad Rural, no como productor. No, no, como representante tesorero y expresidente de la Rural. Y por supuesto muy contento, volviendo con un subsidio para la institución, ¿no? Estará contenta la gente de la Sociedad Rural en general. ¿Viniste acompañado también por alguien más? Exactamente, vine con el ex tesorero Marcelo Lenardón y el actual secretario Martín Racino en representación de los rurales. ¿Cuándo el tambo? Bueno, el tambo está todavía en proceso de armado, ¿no? Faltan mínimos detalles que todavía no nos permiten estar ordeñando, pero sí nos permiten estar amanzando las vacas. ¿Un tambo para cuántos? ¿Qué características tiene ese tambo y para cuántos animales es? Bueno, el tambo es... Hoy en día estamos alrededor de mil vacas en ordeña, pero lo que nos lleva el tambo viejo es que estamos haciéndolo en seis horas. Y este tambo, las mismas vacas, nos va a permitir ordeñar mil vacas en dos horas. Y mucho más limpio, más ordenado, el trabajo más acomodado para el personal y para las vacas. Sí, la máquina es Huaycato, tecnología de Nueva Zelanda. Y más que la máquina, o sea, todo el servicio que nos han dado, el proyecto de obra, todo es Nueva Zelanda. Bien, y vos decís que están en un proceso de amanzar las vacas, ya están probando, están subiéndolas ahí, están en el tambo. Sí, 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 estamos probando, estamos amanzando las vacas. ¿Y qué tal resulta? No, bien, bien, lamentablemente. La verdad no pensábamos que íbamos, que iba a ser tan fácil. Porque el acostumbramiento, la vaca tiene que subirse a algo que está en movimiento. Es como nosotros cuando nos subimos al ascensor. Es igual. Entonces, pero no, la vaca sabe que le damos el balanceado ahí en el ordeño, entonces la vaca entra por la comida, digo. Así que se amanzan, se amanzan bien. Fácil. Ordeñar, vos decís, mil vacas en dos horas, o sea, es algo rapidísimo. ¿Y qué beneficio trae esto a la producción en sí? Bueno, el beneficio de que hoy en día, como te decía, la vaca está encerrada cuatro horas y esas cuatro horas podría estar o comiendo o descansando. Y hoy está encerrada en un corral amontonada, apretada, nerviosa. Entonces nosotros lo que vamos a lograr es que la vaca esté más descansada y tiene más tiempo comiendo. Y por lo tanto aumente su producción de leche. Eso es lo que hace que aumente la producción de leche. Más o menos, ¿cómo es la capacidad de ordeño de la vaca? ¿Cuántos litros? Nosotros nos manejamos con entre 18 y 22 litros de leche por vaca en un sistema netamente pastoral. Solamente damos balanceado en el tambo. Lo demás son pasturas, alfalfa, algo de maíz picado en invierno. Pero en el resto del año no le damos silo, así que es todo pastoral, casi netamente pastoral. ¿Y la alimentación ahí con este sistema sigue siendo igual? Sí, va a ser igual, va a ser igual. Le vamos a dar 5 o 6 kilos de balanceado en el orden y como venimos haciendo. Así que esperando, no falta mucho decís vos, avanzando. ¿Qué le falta a esto? Falta que el técnico haga la prueba, la última prueba y un poco nos quedamos cortos con los calentadores de agua. Lo que teníamos era muy chico porque la máquina lleva 600 litros de agua a 85 grados para que sea lavada. Y bueno, pensábamos que con los recuperadores de los equipos fríos íbamos a llegar, pero no. Así que bueno, estamos a la espera de que terminemos de colocar eso, que ya lo tenemos. Otro carefón y bueno, ya larga el orden. Muy poquito. ¿A todos Jersey siguen teniendo ustedes, no? Sí. Lo que se llama acá en Argentina la F1. La mitad Jersey y mitad volando. Que son vacas adaptadas al manejo nuestro, seleccionadas a pasto en Nueva Zelanda. Y son vacas caminadoras con menos problemas de ubre. Y bueno, el sistema nuestro pastoril es de menos producción por vaca, de menos litro de producción por vaca, pero más barato. Claro, más barato y, o sea, menos producción por vaca. ¿Y la ventaja cuál es? Que es más barato porque la vaca va y cosecha el pasto en el campo y no tenemos costo, digamos. No hay costo de un animal encerrado donde tiene que estar con el tractor, con el mixer, con el personal. Esto es mucho más sencillo, digo. La vaca va y cosecha pasto y nos trae la leche. Claro, esa es la ventaja. Bueno, bueno, muy bien, entonces... Es una ventaja, es un sistema. Ah, es un sistema diferente. Es un sistema, o sea, hay dos sistemas en Argentina, el encierro y el pastoril. Nosotros estamos en el pastoril y tratamos de mejorarlo día a día. ¿Y por qué se volcaron a ese sistema? Bueno, más que todo, ustedes saben que tengo un hermano en Nueva Zelanda. Allá son los líderes de producción de leche a base a pasto. Y bueno, tira mucho, mi hermano, muchas ideas y, bueno, nos está yendo muy bien. Podemos llegar a ser una gran obra, todo con recursos genuinos. Así que estamos bien y vamos a estar mejor con este tambo. Claro, porque esto va a ser como un tambo... No hay así, ¿no? No hay muchos antecedentes, por lo menos por aquí cerca. No, son pocos en Argentina, pero hay, hay. Decirte, siete o ocho debe haber en Argentina. No tantos. No, no, por eso, por eso. De diez mil tambos, a ver, ocho, ocho, diez, ponele. Entre los ocho tambos más tecnológicos del país, está aquí el de la familia Cuadrado en Pozo del Molle. Así es. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hay mucha suerte y avísanos cuando estén ya prontos a inaugurar. Exactamente, vale. Cuando estén ordeñando ya. Exactamente, sí, sí. Dale, gracias. Vamos a ver.